Lo único que pido es que regrese a mi cama esa noche extraña Que melodías me cantaba cuando soñaba Conseguero digo que me falta, no es la soledad la que me cansa Pero si ella aquí estuviera, algo te enviará ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, nada, nada Alguien que siempre me acompañaba ¿Dónde el delirio? ¿Dónde tus manos? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? Lo único que pido es que regrese a mi cama Esa luz caña que me evadía Se cantaba cuando soñaba Con usted que no digo que me falta Nuestra soledad la que me cansa Nuestra soledad la que me cansa Pero si ella aquí estuviera Algo cambiara ¡Ah! ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, nada, nada Que antes bien me acompañaba ¿Dónde el delirio? ¿Dónde tus manos? No encontraron Aquellas ondas que tuviste a construir Escuelas y detalles ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, nada, nada Que antes bien me acompañaba No encuentro nada, nada, nada ¿Dónde está el árbol? Sí, claro, nada, nada, nada Ahí tú daste que hay Acá总as con la que compayaba Es escuelas y detalles Chau. Chau.